Hola, me llamo Arcaiz Carraceto y dirijo un laboratorio de investigación en Zikbiogun en Bilbao centrado en el estudio de los mecanismos moleculares del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes en hombres y aunque se considera generalmente de buen pronóstico, da lugar a un número de muertes al año que quintuplica a las observadas por accidentes de tráfico. Por lo tanto, estamos ante un problema social y sanitario muy importante. El laboratorio, en el contexto del proyecto apoyado por la Fundación Vencer el Cáncer, pretende abordar una pregunta que consideramos que es muy importante y es cómo responde el cáncer de próstata a las alteraciones nutricionales que podemos padecer a lo largo de nuestra vida. Especialmente, estamos interesados en estudiar cómo afecta la obesidad, esa alteración nutricional que da lugar a una ganancia de peso, cómo afecta el comportamiento del cáncer de próstata de cara a su aparición, a su progresión y diseminación a otros órganos en forma de metástasis o incluso la resistencia de tratamientos. Para ello, tomamos como modelos la investigación en modelos celulares en el laboratorio, células que provienen de pacientes y que podemos cultivar en el laboratorio, modelos experimentales como modelos de ratón que desarrollan cáncer de próstata y en los que podemos modular su dieta e inducir, por ejemplo, alteraciones como obesidad y luego estudios prospectivos en pacientes con cáncer de próstata que desarrollamos en colaboración con el Hospital de Basulto. Con todo ello, queremos entender de una manera amplia y profunda cuáles son los mecanismos por los cuales el cáncer de próstata cambia su comportamiento en base a la nutrición y al estado metabólico de salud que nosotros tengamos. Creemos que esto puede tener un importante impacto en la gestión del cáncer de próstata, tanto en el punto de diagnóstico, prevención como tratamiento. Muchas gracias.